El principio a Jesús nadie le creía Si eres el Hijo de Dios, asciéndete la cruz Pero Jesús en su eterno amor esperaba su tercer día Todos vieron como el Hijo de Dios, levantado de los muertos En el principio al soñador nadie le creía Pero vino la gracia, el poder de Dios, hizo gobernador En tu principio nadie te cree, nadie te mira Pero tú como Hijo de Dios, dile dame mi segundo día Y verás como la mano de Dios me levantará Y verás como el poder de Dios me levantará Fuiste tú que levantaste ese muchacho Cuando nadie, cuando nadie en él creía Y fue cuando nadie, cuando nadie en él creía Y cuando mires su apariencia, veo su corazón Porque este Hijo menor es Rey de la Nación En tu principio nadie te cree, nadie te mira Pero tú como Hijo de Dios, dile dame mi segundo día Y verás como Hijo de Dios, dile dame mi segundo día Y verás como la mano de Dios me levantará Y verás como la mano de Dios me levantará Y verás como el poder de Dios me levantará Fuiste tú que levantaste ese muchacho Cuando nadie, cuando nadie en él creía Fuiste tú que levantaste ese pastor Cuando nadie, cuando nadie, cuando nadie en él creía Yo te levantaré Mi hermano Dios te levantará, mi hermano, confía, confía en Él. Dios te levantará, mi hermano, Dios te levantará, mi hermano. Confía, confía en Él, confía, confía en Él. Dios te levantará, mi hermano. Dios te levantará, mi hermano, confía en Él. Señor, Dios te levantará, mi hermano. Gracias.